Buenas informaciones desde Perú Noticias, muchas gracias por su preferencia. Regresamos para contarles que Chile hizo estrés a su reserva acerca de la presentación peruana sobre el mapa oficial de límites tras el fallo de la Haya. Según el canciller chileno, Heraldo Muñoz, la Corte de Justicia no tiene ninguna competencia sobre el límite terrestre entre su país y el Perú. De esta forma, el Senado chileno rechazó de manera unánime el mapa que presentó el gobierno peruano con los nuevos límites tras el fallo de la Corte Internacional de la Haya, un anuncio que fue calificado como una actitud provocadora por el país vecino. Resultado de la votación por el proyecto de acuerdo, 30 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención, ningún pareo. Horas antes, Juan Pablo Letelier, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno, ya había criticado la difusión del nuevo mapa. Hemos querido respaldar al gobierno en la reserva que ha planteado, en segundo término, manifestar nuestro malestar como Congreso y pedirle al gobierno que revise nuestras políticas de integración y colaboración con el Perú. El canciller chileno, Heraldo Muñoz, manifestó que el documento presentado por el Perú excede lo dispuesto por el fallo de la Corte de Justicia de la Haya. El gobierno de Chile, por lo tanto, hace expresa reserva en lo que atañe a la representación del punto final de la frontera terrestre entre ambos países, que no se deriva del referido fallo de la Corte Internacional de Justicia, como tampoco de una adecuada interpretación del Tratado de 1929, y los acuerdos que llevaron a señalizar y materializar el límite terrestre en 1930. Sin embargo, el gobierno de Michel Bachelet reiteró la voluntad de trabajar en conjunto con nuestro país para cumplir el fallo del Tribunal Internacional dado el 27 de enero pasado. Gracias. 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 Gracias.